Rompo mi ataúd Y las arrugas se restiran Vuelve la razón En este viaje a la semilla Se esfuma el amor El beso vuelve a hacer saliva Todo enloquece En esta escuela se me va Marcha atrás, dale marcha atrás Caminemos a paso lunar Marcha atrás, dale marcha atrás Que tu texto vuelva al celular Sale de mi piel Y mi tatuaje se hace tinta Juego con robots Y se me encogen las costillas Volver a gatear En este viaje a la semilla Dentro de alguien más Dentro de alguien más Y soy esperma que se va Marcha atrás, dale marcha atrás Caminemos a paso lunar Marcha atrás, dale marcha atrás Que tu texto vuelva al celular Marcha atrás, dale marcha atrás Caminemos a paso lunar Marcha atrás, dale marcha atrás Así que tu texto vuelva al celular No quiero hablarte Ya no quiero contestarte Ya no quiero recibirte Ya no quiero seguir el texto Que me dice adiós